Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a hablar sobre la posible formación del partido entre Colombia contra Venezuela. Bueno, por parte de Colombia la posible formación sería Ospina, Medina, Mina, Sánchez, Tecillo, Barrios, Uribe, Cuadrado, Cardona, Borja y Muriel. Por parte de Venezuela la posible formación sería Graterol, Cumaná, Mago, La Mantía, Martínez, González, Cáceres, Manzano, Moreno, Martínez y Aristigueta. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.